Música Hola que tal super gente Aquí estamos en un nuevo video Les traigo el unboxing de un mouse gamer Que me compre hace un rato Es de la marca De Unitec Acá esta la pagina si quieren visitar Unitecuser.com.co Dice aquí al alcance De lo que imaginas La cajita esta un poquito mala Porque ahora en la tienda lo escaparon Para probarlo Para ver si esta bueno obviamente Entonces vamos a ver Entonces todo lo que tiene Ah bueno vamos a ver primero las características Por aquí y especificaciones Tiene Está hecho de un material de plástico Pesa 100 gramos aproximadamente Tiene 6 botones Ahora se los muestro Tiene un cable de nylon de 1.5 metros Tiene una aceleración de 20 gramos 20, no 20G No se que es eso Temperatura De operación En menos 45 A 52 No se que Centigrados Debe ser Humedad Humedad de operación 20% 90% RH Soporta Plug En Play Debe ser plugin Y no se que Tiene una velocidad en transferencia de datos De 8 a 1200 No, 8200 a 1600 DPI No se que DPI La verdad no se nada de eso Porque es la primera vez que me compro un mouse Pero bueno Soporta los siguientes sistemas operativos Windows 98, 2000 Vista 7 Macos 10X No se que Mac 8X Perdón Es que Macos Mac 8X 10X Linux Y no se que Eh Linux Kernal No se Vamos a ver las características Diseño A ver por aquí Es que la calidad está un poquito fea Bueno yo se lo leo Diseño Ergonómico Con el fin de prevenir el síndrome del túnel carpiano Diseño moderno con iluminación LED Se prende Pues Se ven lucecitas A ver saquémoslo un momentico No sale Ahí salió Ya Esta es la parte de abajo La parte de arriba es esta A ver Vamos eso para allá Este es el estilo Este es el estilo Acá Acá dice Unitec Eh Ah vean los 6 botoncitos Acá tiene 2 1 Y 2 Acá tiene TDP Que no se para que es eso Eh La ruedita del mouse Pero normal Gira Y los botoncitos Los clics normal Vamos a terminar con las características Diseño moderno con iluminación LED Bueno eso prende En estos bordecitos blanquitos que se le ven aquí Eso se ve en luces Tiene controlador de velocidad ideal para videojuegos Ideal para portátiles y computadores de escritorio Ah Ajustable para ambas manos Osea Tanto para izquierda como para derecha Eh Tiene 6 botones para mejor uso Para mejor funcionamiento Y el uso completo de aplicaciones de tu portátil Sistema plug and play No necesita ninguna instalación Solo Con Conéctelo y úselo Ah vean Yo creí que necesita algún plugin o algún Driver para poder utilizarse en estos dos botones extra Eh Y Un material de alta resistencia Acá dice que es de plástico Y Acá lo último dice Cable Nylon Pero eso lo dice en especificaciones Si Pero bueno Entonces Este fue el unboxing de hoy Espero les haya gusto No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar El que les habla es Carlos1201 Y hasta la próxima Nos vemos Y N Honour Vean Y Gracias por ver el video.